Y que... Pastorería, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio del modo carrera de Regens Continuamos con el Salford City Seguimos con esta serie, esta serie donde cada episodio, en cada episodio me decís en comentarios que me van a echar De momento no me han echado, ¿vale? Y ya me encargaré de que no nos echen Me habéis dicho que juegue dos partidos para evitar que nos echen De momento vamos a mantener uno, ¿vale? De momento mantenemos uno y ya vamos viendo Hoy tenemos el mes de noviembre completo, también entraremos en el mes de diciembre Llegarán jugadores nuevos Y bueno, pues estamos bien, ya solo nos faltan Tengo aquí dos jugadores para completar los 22 titulares y suplentes Y dos jugadores que... que espero que sean centrales Es lo único que espero, ¿no? ¿Me habéis dicho que se puede cambiar la posición de los ojeadores y tal? Lo sé, lo sé, lo que pasa es que los ojeadores están ahora mismo No sé si los puedo recuperar A ver, los puedo recuperar, pero... No, no voy a hacerlo No voy a hacerlo Tendremos estos ojeadores hasta el 1 de abril Y... y poco más Vamos a comenzar Con un partido contra el Newport County, ¿vale? Equipo que está justo un punto por encima nuestra Y una posición por encima nuestra Y equipo contra el que vamos a jugar Porque veis que este mes de noviembre es el único partido fuera Teniendo en cuenta que este es de Pay Cup Y me da absolutamente igual Así que comenzamos jugando contra el Newport Vamos a intentar sumar otra victoria más Podemos jugar con el equipo titular Que creo que en los últimos partidos habíamos ido con los suplentes Y poco más Con Agustinho Madeira Con Phillips Con esa nueva pareja de centrales Por fin teniendo un portero Vamos a ver cómo funciona esto Cano en punta Que es igual de malo que Wilson Vamos a ver qué tal nos va contra el Newport County Town Park Creo que es el estadio en el que vamos a jugar Sin importancia Newport County Equipo Equipo galés Equipo galés este de Newport County No tenía ni idea la verdad Lo que hago de descubrir ahora Y vamos a este partido De esta cuarta división Jornada 17 Si no me equivoco Y intentar sumar 3 puntos ¡Qué buena jugada! Y Agustinho que pone el centro Al segundo palo para Cooper Que la empuja Y marca el primero jugadón Jugadón de nuestro Southport Jugador de nuestros jóvenes jugadores Toca Ponce De primera la abre Agustinho que pone el centro No llega No sé si es Wilson Wilson no Ah no perdón Y Cooper sí que llega en el segundo palo Y marca el 0-1 Increíble gol Increíble ¡Qué combinación! ¡Se la va a llevar Agustinho Badeira! ¡Agustinho Badeira! Que marca el segundo Este es nuestro crack Asistencia Y gol Nada vamos a empezar Pero bueno Pero bueno ¿Qué está pasando en este partido? Pero bueno No sé qué pasa O sí Que el Newport County Es muy malo Y los partidos Que hemos ido jugando Eran dos de equipos Mejores No sé Pero hasta Cano Ya se luce tío Con un gol Que no sé si es el primero Que marca la verdad Porque con la definición que tiene Phillips hasta línea de fondo Pasa atrás a Cano Y Cano que vuelve a marcar 0-4 Minuto 25 Os juro que no he tocado nada Que estamos jugando Exactamente igual que siempre La infinitiva Todo bien Lo dicho Estoy jugando como siempre tío A mí me vale lo mismo Un 0-1 Que un 0-7 Que son al final Tres puntos Si este equipo es más malo Le podemos marcar más goles Bueno Vamos a marcar 0-4 Al descanso Está siendo el mejor partido De esta serie De lejos Estamos arrasando Con el Newport County La verdad es que Está teniendo Muchísimos fallos atrás Muchísimos huecos Que nos están permitiendo Ganar ahora mismo Por cuatro goles No me deja de saltar Con la barrera No sé He saltado con la barrera No ha saltado Y me ha metido un gol de falta Directa al Newport County Pues vale Vamos Vamos Cooper Ahí está Phillips Que lo intentaba Le ha intentado pasar Una primera vez Ha cortado el pase Le ha llegado otra vez El balón A la segunda Si ha llegado Se pasa a Cooper Y Cooper Que marca el quinto Eh Tío Que suerte Me ha venido Del portero Que suerte Con el rebote Con esto Se acabó el partido 1-5 Ganamos al Newport County Es un partido Que claramente Nos sirve para subir La moral del equipo Un doble de Cano A ver si empezó A marcar más goles A partir de ahora Un doble de también De Cooper Un interior Con muchísimo Ha llegado Muchísimo recorrido El de Cooper Un jugador Extraordinario Y el otro gol Ha sido de Nuestro crack Nuestro crack Agustiño Madeira Que ahí lo tenemos Su gol Llevándose ese balón Luchando ese balón Y cruzándola bien Cruzándola bastante Bastante bien Con esto ganamos el partido 1-5 Newport County Hay que decir que la segunda parte Ha mejorado bastante No ha tirado a puerta Newport County En fin No ha tirado a puerta El gol ha sido De falta directa Y Y nada Pues Pues eso Pues Ha mejorado la segunda parte ¿Vale? Porque la primera Ha sido un 0-4 Y la segunda Ha sido un 1-1 Por eso te digo Ha mejorado bastante El equipo en la segunda parte Ha tenido 2-3 ocasiones Se han ido fuera Todas Menos la del gol Y nada Pues Bien Bien La verdad es que La verdad es que sí No sé que ha pasado En la primera parte Newport County Pero Los hemos arrasado No creo que esto Se vuelva a repetir Hasta dentro de un tiempo Que ya tengamos un equipo Asentado ¿Cuándo goles Cano se ha dado Y la victoria Ha sido el hombre del partido ¿Alguna declaración al respecto? Es que diría que Cano Ha jugado fenomenal Pero es que no es así A ver El gol El primer gol de Cano Ha sido muy muy bueno Pero Ha fallado Ha fallado mucho Sobre todo En muchos pases que le daba Que intentaba aguantarla de espaldas Y es que no aguantaba de espaldas Es que era recibir el balón Y perderlo Todo el rato Por eso Por eso no voy a elogiar Tanto Cano Que es un jugador Que es que no No está para eso Está para tirarle balones Al espacio ¿Esperabais un partido Más reñido? Ha sido un paseo A ver Hay que felicitarlos Sobre todo por el segundo partido Ha sido buena ¿Con donde entre victoria de hoy Con el resultado de 5-1 Estás feliz con la actuación Dentro de equipo Ahora toca centrarse En el siguiente partido Bueno pues ahí va Subiendo un poco La moral del equipo Es difícil que suba La moral de un equipo Que gana un partido De cada 4 o 5 Y porque lo juego Pero bueno Se intenta Se intenta Se intenta Lo que se pueda Vamos a entrenar A estos jugadores A ver Guerrero A ver voy a empezar A entrenar a jugadores Que tengan el 11 titular Pero es que claro No es que Lo que hice en el anterior episodio Fue entrenar a jugadores Que eran prometedores Tiene sentido Encaja eso Tiene sentido eso Pero mira Phillips por ejemplo No lo tengo entrenando Y Phillips es titular En este momento Así que voy a poner a Phillips Después Cooper es titular Wilson es suplente Cifuentes es titular Y Harris es suplente No hay ningún titular más Que tenga buen potencial Me da a mi que no Me da a mi que no Pero voy a hacer una comprobación Más y rápida Benítez no Benítez no El central Arren Arsson Tampoco Tampoco Ponce Que está jugando de central Tampoco Jamed Nuestro lateral Bueno Pues nada De portero Espérate Los porteros Los porteros No los he mirado Mira Los porteros Cerezo Cerezo Pinta bien Así que voy a entrenar a Cerezo Y voy a dejar a Harris Como único suplente Y con la intención De que quite a Jamed Que tiene 55 ahora mismo Harris tiene 52 En algún momento lo va a pasar Cuando llegue ese momento Pues Harris será El titular Bien Pues ahí tenemos el primer partido Del episodio de hoy Me voy a poner abajo Para que no os perdáis nada Y jugamos ahora Contra el Mansfield En la FA Cup Nos van a eliminar Pero no pasa nada Porque el objetivo Es la liga Y no la copa A ver El objetivo es la liga El objetivo es Hacer un buen papel En la liga No No la liga Como trofeo Como título Como ganar No Cifuentes Que quiere jugar Adrián Cifuentes Este es el suplente Es un jugador Que me gusta De hecho Diría que es el jugador Suplente Que más me gusta Pero no Va a ser que no Va a ser que no Por la simple razón De que es un partido De fake up Que me meten El fin de semana Si este partido Hubiese sido Entre semanas Si Pero es el fin de semana Ha habido una semana De descanso Hay otra semana De descanso ahora No veo motivos Para poner al equipo Suplente Le viene bien Al equipo titular Que juegue Que se vayan asentando Que intenten Ganar un partido En simulación No viene nada mal Esto Esto ya viene Un poco peor Agostinho Madeira Ha marcado un gol Pero no se me ha llevado Cuatro en contra Vale Creo que podría haberlo He hecho mejor En el partido Contra el Mansfield Pero gracias por sacarme No te desanimes Habrá tenido minutos Lo habrán sacado De suplente Pero no No ha servido De mucho No se si meter Un entrenamiento No a carrera de jugador No a carrera de manager Vamos a meter uno de estos Venga vamos a meter uno de estos A ver que A ver si suben más O que Mira Philips Llega a 60 de media Esto es bueno Porque con esto Podemos conocer Ya el potencial Del jugador Que lo vamos a mirar Ahora mismo Y también ha subido Cereza Ha subido a Harris Bueno Ha ido bien Entiendo Philips ¿Qué potencial tienes? Todo una joven promesa Pues es un muy buen potencial Pues es un muy buen potencial Para Philips Que lo voy a anotar ahora mismo Y Está muy bien Está muy bien Es el mismo potencial Que tiene Agostinho Madeira Ya veremos a que media Llega cada uno de ellos Pero Es un potencial Realmente Interesante Y tenemos extremos Ya está Ya tenemos dos extremos Que además son los mejores Del equipo por valoración Y que Bueno Está López por ahí también Pero Más o menos Top 3 Mejor es el equipo Por valoración Y además Tiene potencial De todo una joven promesa Los dos Así que Perfecto López por ejemplo No tiene ni siquiera Demuestra telegram potencial López tiene menos de 80 de potencial No sé cuánto Pero menos 80 Conway Que Que sí Que te cabrees Y tú Que te cabrees También Que se cabreen Tío Los que tengo ahora mismo Que se cabreen Para que se vayan 85 de valoración De manager Ha subido muchísimo No sé con qué No sé qué ha pasado exactamente Para que suba Pero ha subido Tenemos partido Contra el Swindon Y se lo pierden Arnarson Y Hamed Por ir con las selecciones No me voy a poner A cambiar a los jugadores Para un simple partido Así que el juego Que pongan los que le den la gana Ha puesto a Hughes Que es el cuarto central Y ha puesto a Trelkel Que no sé quién es Phillips falla un penalti ¿Por qué tira Phillips el penalti? No hay otro jugador Para tirar el penalti Y eso minuto 6 Eso podría haber cambiado El desarrollo del partido Un partido Que hemos perdido en casa 0-2 Un mal resultado Es un mal resultado Quizá con el penalti Se podría haber hecho algo Que tú Que no te lo tomes mal Que no me calientes la cabeza Lo que tienes que hacer Es irte del equipo No sé por qué tardas tanto Vale, aquí hay que quitar ya Phillips Y voy a poner a entrenar A Wilson Voy a poner a entrenar A Wilson Porque de los titulares No hay ninguno que tenga Lo de jugador prometedor Vale, Wilson sube Cerezo También lo hace El portero es importante El portero Es realmente importante Y Wilson está ya en 51 Kano está en 53 Van acercándose Van acercándose Y Kano que ya vemos Que no marca en simulación Tío El único que marca goles Es Agostinho Madeira Es el único Tío Es increíble Pero eso sí Vale, a ver Próximo partido crucial Aquí no mandas tú Y aquí ¿A ti qué te puedo decir? No has estado a la altura ¿Qué ha dicho? No sé qué ha dicho esto Tengo que ser sincero contigo La falta de oportunidad Está perjudicando mi carrera Que sí Que ha dicho Que le gustaría mancharse Espérate, espérate ¿Le gustaría mancharse? Pues ya sabes Trae un ferrico es Y te vas Chatterjee 7 días fuera Mira, este jugador Es que me da absolutamente igual Es que ni ha jugado Ni va a jugar Pues partido contra el Mackles Claro, es el Macklesfield No, le falta un puntito Ahí detrás de la F Bueno, el Macklesfield Macklesfield Town En casa No sé en qué posición Está este equipo No sé si está arriba Si está abajo No está arriba, ¿no? Va, arriba nuestra Arriba nuestra Está en mitad de tabla Bueno, pues Estaría muy bien ganar No sé No sé cómo lo ven los jugadores Estaría bien ir Ganando ya algún partido En simulación, ¿no? Porque Estamos ya en noviembre Y es el último partido de noviembre Si no ganamos este Nos vamos a plantar en diciembre Sin haber ganado un solo partido En simulación Claro Ya empieza a molestar Empieza a molestar un poco, ¿no? Al principio hace gracia Esto de perder siempre Venga, a ver cuando sumamos un punto Pero Sería conveniente ir sumando ya Algún partido Alguna victoria, ¿no? De momento Tienen que subir Tienen que subir de media, tío Tienen que subir de media No sé si es la mejor idea Entrenar a los suplentes A ver, realmente Wilson y Harry Son suplentes Pero van a ser titulares Sí, me encanta, da igual Vale, Cooper suba a 59 La idea ahora mismo Ya os la dije Es subir a los jugadores A todos a 60 de media Por lo menos Es la idea Por eso habéis visto Que a Phillips Al llegar a 60 Lo he quitado A Cooper ahora Cuando llegue a 60 Lo quitaré La idea ahora mismo Es ir subiendo a los jugadores Por lo menos a 60 de media ¿Vale? Porque no sirve de nada Tener 3 de 70 Y el resto de 50 y 40 ¿Vale? Por eso Creo que Tenemos ahí esa media Esa media a 60 Y es el objetivo Es el objetivo Para todos estos jugadores Aquí a entrenar Wilson, 52 Vale, está ya muy cerca Del cano Que tiene 53 En cuanto lo supere Pues Wilson será el titular Y seguiremos entrenando a Wilson Una vez sea titular ¿Vale? Y ahora tenemos Informe del jugador Tenemos Nuevo mes Y nuevos jugadores Estemos un ojo por aquí Aquí Son todos menores Sí, son todos menores Creo que solo había hueco Para un jugador Si, yo no me llevo Creo que solo había hueco Para un jugador Lo vamos a comprobar Ahora mismo Este tío es portero Y con buen potencial ¿A ti te puedo fichar? Vale, ya aquí tenemos problemas Pues si ya aquí tenemos problemas Este es 65 de potencial máximo Mira, todo el que tenga potencial máximo en amarillo Fuera Fuera ¿Para qué quiero jugadores así? Y además son jugadores que no puedo subir tampoco al primer equipo Porque lo tenemos lleno Mira, tenemos aquí a Cristóbal Carvajal 65 de media portero Tenemos a nuestro Agostinho Madeira De la portería Cristóbal Carvajal 65 de media 88 Hasta 88 De potencial podría llegar De esto además Como tiene esa media En cuanto lo suba al primer equipo Podríamos saber su potencial Ahí se lo he echado Vale A ver Hay que hacer sitio Aquí hay que hacer sitio ¿Y cómo podemos hacer sitio? Bien Rompiendo cesiones Bien echando jugadores ¿Cuánto me cuesta romper cesiones? Jerbys 34 Claro Huge Y Balwin son centrales Si he hecho estos dos Me quedo sin centrales Así que no puedo echarlos Al menos en momentos Y ahora creo que voy a ordenar por valor Por valor Pero por valor No sé si es la mejor idea No sé si es la mejor idea A ver Le pedí Liberar jugadores 52 Es portero Tenemos porteros Pues no hay mucho más que debatir No hay mucho más que debatir Entiendo que A ver 52 Voy a mirar este Que tiene más valor Me cuesta más echarlo 52 es el que menos 52 el que menos A Conway no puedo echarlo ¿Por qué no puedo echarlo? Porque se retirará Entiendo 52 52 Entiendo que 52 va a ser más bajo No voy a mirar al resto Pues 52.000 Le cerré en fuera Vale Le cerré en fuera Y con eso tenemos hueco Para un jugador Que va a ser Cristóbal Carvajal Nuevo portero del equipo Vale Porque además viene Viene y es titular Viene y con 65 de media Es para ser titular Aquí hay otros dos Que podrían subir al primer equipo Pero de momento tienen 48 de media Tienen muy poquito Así que ahí se lo van a quedar Cristóbal Carvajal Ya está en el primer equipo Y va a ser el portero titular Ahora vamos a ver El resto de informes Que tenemos un par de ellos A ver 61 Mira 61 va a fuera Y después 87 Lo voy a fichar 83 lo voy a fichar Y 83 lo voy a fichar Pero esto de 78 Lo voy a ir dejando aquí Porque es que no tenemos sitio Es que no tenemos sitio 73 73 Mira por debajo de 75 Lo voy a dejar fuera Y después estos dos Tienen que entrar Y para que entren Voy a necesitar echar Alguno de aquí Alguno de aquí 78 este No voy a echarlo 74 si voy a echarlo Menos de 75 Los voy a echar Me faltaría echar a uno Me faltaría echar a uno Porque este lo voy a fichar Y la intención es fichar a este también Vale nos va a tocar Echar a uno del primer equipo Subir a uno De los que tenemos ahora mismo En el filial Y hacer hueco Para atraer también a este jugador Vale hay que echar a otro jugador Vamos a mirar Quien va a ser Era Jones Este Jones no Este Jones Era este 102 A ver Por comprobar solo Vale 92 400 Martin Smith Otro jugador que voy a echar Y yo creo que ya después de esto No puedo echar más jugadores Efectivamente Solo puedes echar Dos jugadores por temporada Hemos llegado al límite Así que más vale En el mercado de invierno Empecemos a vender jugadores Jugadores Del filial que hemos subido Y jugadores que El Salford Jugadores originales del Salford Por posición Que me puede interesar Un lateral izquierdo Mariano Barrete Pues creo que no me va a interesar mucho O si Porque se puede hacer un apaño Por ahí con López Mediocentros Mediocentros No necesito No No necesito Mediocentros Y además Mediocentros ofensivos No, no necesito Este tipo de jugadores Voy a subir el lateral izquierdo Para ver si cuela Y puede jugar De central Es el único motivo Por el que voy a subirlo Vale Eso por ahí Y ahora El informe Era este Era este Lo fichamos A Roberto Aguado Ya veremos Con que media sale No me interesa En este momento Lo que me interesa Es este jugador Que acabo de subir Que de hecho Creo que ha sido Más de un jugador Hemos subido Un par de jugadores Si no me equivoco Navarrete El lateral izquierdo Vale Poco me puede aportar Aunque tiene más media Que Evans Así que será El lateral izquierdo Suplente Y después El otro jugador Que he subido El otro jugador Que he subido Que era el portero Era el portero Que está aquí Cristóbal Carvajal Que tiene Menos de 80 De potencial Habéis visto Que podía tener Máximo 88 Pues va a tener Menos de 80 Que suerte La nuestra Pues nada Cristóbal Carvajal Aunque no vaya a llegar Ni siquiera a 80 De potencial Pero va a ser El portero titular Del equipo De hecho Si nos metemos Al entrenamiento Es probable Que Que Cerezo Que es el portero Que estábamos entrenando Tenga más potencial Aparece algún jugador Prometedor Y Cristóbal Carvajal En fin Son cosas que Que pasan Bueno No hay mucho más Que comentar Y que ver En este episodio Podemos hacer un avance A ver que Por ver que pasa Y yo creo que voy a empezar A Es que a ver No tengo claro el tema De poner jugadores transferibles Porque claro Hay jugadores que tienen aquí 40 de media En el caso de Evans Pero a lo mejor Evans Tiene 93 de potencial Entonces es complicado El tema de poner transferibles A estos jugadores Me gustaría tenerlos todos En 60 Ir sabiendo los potenciales E ir vendiendo Los que me sobran Pero claro Esto es un proceso Esto es algo que lleva Un tiempo Lleva tiempo Que estos jugadores Alcancen 60 de media Primero tenemos que llegar Al equipo titular Después que los suplentes Lleguen a 60 Y después nos preocuparemos Por los reservas Entonces es complicado Supongo que tendremos Que depender De vender a los jugadores Del Salford Y ya está De todas formas Tenemos varios cedidos Así que a unas malas Pues podríamos empezar A romper sesiones Si vemos que sale Alguno muy bueno En el filial No hay Mucho más Que comentar Espero Que os haya gustado Este episodio Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós